Mi nombre es Noelia y fui rescatada por Yeider de mi propia casa. En la cual se cobraba un dólar para poder entrar y consumir sustancias alucinógenas. Aunque me llevaron a la casa rescata en contra de mi voluntad. Tú tienes tu vida destruida, la dejas a tu hermana destruirte. Nunca me escapé porque poco a poco me fui adaptando a esa casa. Pensamos que te fugaste. A la cual la llegué a considerar como el hogar que había perdido. El día de hoy tocó hacer compras porque la ingobernable se come todo, come fuerte. Fui la segunda integrante de la casa rescata. Prácticamente estuve desde que todo comenzó en la fundación. Me fui ganando la confianza poco a poco gracias a mi buen comportamiento. Comencé a participar en los rescates. No se puede sacar bien el cuerpito. Le estoy secando y le estoy dando masaje aquí en la cabeza que le duele mi sed. Rescates y era algo que me mantenía viva. Me recuerda bastante a mi hermano porque es una hermana. Era algo que me mostraba que tenía un propósito en la vida. Con el tiempo nuevos integrantes llegaron a la casa. Casa. Jóvenes que estaban perdidos en las drogas y vivían en las calles tal cual como yo estaba cuando mi padrino Jader me rescató. Pasaron los meses y mi estado físico había mejorado mucho. Me veía súper bien y hasta mi forma de pensar había cambiado o al menos eso creía. Un día me dio un ataque de ansiedad la cual sentía claustrofobia y sentí las profundas ganas de ir a la calle nuevamente a consumir. Me inventé una excusa para poder irme. Pedí permiso para visitar a mi hermana la cual era la tutora de mi hijo y prometiendo de que volvería logré salir. Me dejé ir una semana donde mi mami lo siguió. Pasó una semana y no se ponga bravo ni molesto. Una vez estando en la calle no pude controlar mis ansias y nuevamente volví al mismo lugar de donde me sacaron. Otra vez había recaído, otra vez estaba envuelta en ese mundo oscuro. Cuando mi padrino mandó a buscarme me grabaron un video en la cual lo insultaba y lo amenazaba. Luego reconocí que fui malagradecida y me arrepentí mucho de todo eso. Y a pesar de todo me brindaron la mano nuevamente. Hoy por hoy me encuentro recuperándome en otra casa de salud la cual mi padrino paga mis gastos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!